La sensibilidad de la presidenta del DIF municipal, señora Irma Villalobos de Terán, se demostró nuevamente al realizar una significativa entrega de becas para beneficiar a 580 estudiantes de todos los niveles educativos. La señora Irma Villalobos destacó que en esta entrega de becas se invirtieron más de 600 mil pesos, porque cada peso destinado a la educación se traduce en más bienestar y progreso para los aguapretenses. Estas becas son para motivarnos a salir adelante. Yo quiero desearles que la pasen muy bien, que disfruten sus vacaciones, que disfruten Navidad, y vamos a recibir un año nuevo lleno de felicidad, llenos de amor y de esperanza. Un abrazo a todos ustedes. Los beneficiados coincidieron en que las becas son una gran motivación para continuar adelante en sus estudios y superar las adversidades que en ocasiones se presentan como la falta de recursos. En esta ocasión se entregaron 80 becas más que la entrega pasada para que el apoyo educativo llegue a más estudiantes que lo necesitan.